¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y compartir tus opiniones, tus inquietudes y tus comentarios Y con todo gusto lo vamos a estar comentando en nuestro programa totalmente en vivo También para ver reposiciones de nuestros programas de idioma deporte Síganos en Twitter Nosotros tenemos asociada nuestra cuenta de YouTube El canal de idioma deporte en YouTube Y cada vez que se sube un nuevo programa es notificado a través del Twitter Efectivamente Vamos a hablar ahora de baloncesto señores Tenemos que hablar de la LPB Como todos sabemos el 2 de febrero arranca la fiesta de nuestro baloncesto nacional Y ya los diferentes equipos se están moviendo lo que son sus piezas Se están armando, engranando lo que son tanto la terna de jugadores importados Como de igual manera los movimientos entre los diferentes jugadores criollos Gaiteros del Zulia no escapa de esta realidad Y en el día de ayer realizó un cambio en el cual envió a Juan Carlos Rodríguez Al elenco de los Trotamundos de Carabobo A cambio del jugador Jorge Parra Un joven jugador de solo 19 años Quien puede actuar de centro en el puesto número 5 Ya que mide 12 metros 5 centímetros Puede ayudar entonces este jugador en la zona de la pintura Un elenco de gaiteros en plena reestructuración Se habla también de que se harán transacciones con el elenco de los Toros de Aragua Que traerían a jugadores tales como Amber Marín y Ernesto Mijares Con mucha experiencia en nuestro básquetbol nacional Un equipo de gaiteros que por nada del mundo quiere que les suceda nuevamente Lo que aconteció el año pasado Cuando fueron el equipo con el peor récord yo creo que en la historia del básquet nacional Sí, una temporada para el olvido Y están sembrando pues en lo que es el semillero del básquetbol Están haciendo en este momento una serie de talleres con niños entre 13 y 19 años Este fin de semana estarán en San Antonio de los Altos de Estado Miranda Para realizar una clínica de este tipo Y pues comenzar a preparar a ese nuevo talento Para que juegue con el equipo gaiteros del Zulia Sí señor, así es, suerte a gaiteros del Zulia Y a todos los diferentes equipos que componen lo que es nuestra liga profesional de baloncesto La LPB También tenemos que hablar de la NBA, del mejor básquetbol del mundo Porque como todos sabemos ya el mercado está abierto El 25 de diciembre arranca la temporada regular Una temporada recortada solo 66 encuentros por el denominado lockout Y el elenco de los Lakers de Los Ángeles ha sido el más llamativo en los últimos días Intentando cambiar a Pau Gasol De igual manera a Lamarodon Ya pasó al elenco de los Dallas Mavericks Se une a los actuales monarcas que se refuerzan Y de qué manera con este gran jugador como lo es Lamarodon Pero hay que hablar también de CP3 De Chris Paul El jugador, el base armador del elenco de los En este momento los New Orleans Hornets Para mí el mejor base armador en la NBA Quien está pronto a ser traspasado La NBA en voz de la directiva de su comisionado Como lo es David Jayster No oficializó, paró, lo que fue el cambio Que llevaría a Chris Paul al elenco de los Lakers de Los Ángeles Se cayó el cambio con los Lakers Edwin y el resto de los equipos de la NBA Pues interesados en este base armador Tenemos el equipo de los Clippers de Los Ángeles Que están ofreciendo a Eric Gordon Y el equipo de los Warriors de Golden State Que están ofreciendo a Stephen Curry Sí señor, así que la NBA está que arde en este momento Vamos a estar esperando lo que serán las noticias En torno a las transacciones Que habrán muchas en los próximos días Pueden contar definitivamente con eso Tenemos que hablar también Ahora pasar al mundo del fútbol señores Porque hay nuevo campeón en nuestro balompié nacional Se llama el Deportivo Tachera No, el Club Deportivo Lara Sí señores De la mano del profesor Eduardo Zarago Quien se impuso en el día de ayer 5 por 1 Al elenco de Mineros de Guayán Y de esta manera se proclama campeón del Torneo Apertura 2011 Una muy buena labor para el cuadro dirigido por el profesor Zarago Uno de los técnicos de mayor trayectoria en nuestro país En este momento tan joven Sobre todo hay que demostrar de esta manera Y un 5 por 1 contundente Que demostró que de principio a fin de este Torneo Apertura Un solo protagonista y se llamó el Club Deportivo Lara De punta a punta, dependiendo solo de los resultados de los juegos de ellos mismos Pues el equipo Deportivo Lara Se hace campeón del Torneo Apertura Venezolano 2011 Y desde Idioma Deporte le enviamos nuestra felicitación A todos los fanáticos del Deportivo Lara Totalmente Hay que destacar que el Club Deportivo Lara aprovechó La derrota del Caracas Fútbol Club Quien como visitante cayó derrotado en Pueblo Nuevo 2 por 1 Ante el Deportivo Thatcher Y de esta manera ya el elenco del cuadro de, por supuesto, de José Manuel Rey Y compañía obtiene lo que es este primer Lauro en nuestro Balompié Nacional También tenemos que hablar del fútbol internacional Porque se vivió el partido de partidos Como es denominado el clásico de clásicos Entre el Real Madrid y el FC Barcelona Sí, se impuso nuevamente el equipo del Barcelona Tres goles por uno ante un equipo del Madrid Que inició el juego anotando el récord El récord del gol más rápido Un clásico entre Barcelona y Madrid Y bueno, los fanáticos del Madrid emocionadísimos Empezaron a celebrar muy temprano Pero vino luego la reacción del equipo barcelonés Ahí estamos viendo el primer gol en los pies de Messi Ese gol, si no me equivoco, fue anulado, Edwin Sí, efectivamente, hay que destacar que el partido Todo parece indicar que se condicionaba Debido al tempranero gol de Karim Benzema Pero aquí vivimos una joya magistral Por parte del chileno Alexis Sánchez Su primer gol ante el Real Madrid Y de esta manera colocaba el uno por uno y la paridad José Mourinho comentaba luego de este encuentro Que fue obra de la suerte Yo creo que también hay que destacar la calidad Del elenco del cuadro de Guardiola Que supo venir de atrás Si bien es cierto, fue un golpe fortuito Lo que fue el segundo tanto obra de un desvío de Marcelo Yo creo que a la postre el elenco del Barcelona Fue más en el Santiago Bernabéu Cristiano Ronaldo jamás pudo concretar No apareció, se perdía ratos en el encuentro Creo que fue muy tardía La entrada del Pipa Higuaín Y a la postre la liga se mantiene viva Porque de colocarse a nueve puntos El elenco del Barcelona Definitivamente que no iba a poder volver Todos sabemos el poderío del Real Madrid Y ahora una liga que se pone bien pero bien interesante El Madrid con un encuentro menos de ganar al Sevilla Volvería a ser líder Y hay liga, sin duda alguna que hay bastante liga En cuanto a lo que España se refiere Yo creo que sería un tanto más gallardo Por parte de Mourinho Reconocer la calidad de los jugadores del Barcelona Y decir pues jugaron mejor que nosotros Sí, sin duda alguna que es así Pero todos sabemos que esto es parte de un espectáculo Porque el fútbol también es entretenimiento para todos ustedes Y lo disfrutamos muchísimo Seguro que sí Nos vamos a despedir por el día de hoy amigos Como siempre bien agradecidos con todos ustedes Por todo ese apoyo y ese cariño que los lunes, miércoles y viernes Nos dan a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión En nombre de Alberto Ferrer Ávila Junto a este servidor de Edwin Palma Nos despedimos hasta una nueva edición de Idioma Deporte Que estén muy bien Hasta luego Gracias por ver el video